Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por todo el éxito que estás teniendo con la calma. Ya ha pasado un añito más o menos, creo que en septiembre se cumple un año de lanzamiento. Ahora ya con un año de diferencia, ¿qué valoración haces de este álbum? Pues mira, la verdad es que cuando pasa el tiempo es cuando realmente puedes valorar. Yo me acuerdo que el año pasado estaba en este evento, en este fotocall y faltaba una semana para que saliera el disco, ¿no? Con los nervios de gustará, no gustará. Y ahora, sobre todo que lo he paseado en directo, casi 40 conciertos y teniendo ese intercambio, ese feedback ya con el público en directo, todo es maravilloso, todo es increíble. Ha sido un proyecto todo, ¿no? Tanto el disco como la gira, envuelto de algo muy especial, ¿no? Y sobre todo de mucha emoción. Bueno, la calma vino tras una pequeña tormenta, ¿no? En tu carrera profesional. ¿Ya te sientes 100% recuperada en estos conciertos? Sí, sí, total. Totalmente. Sí, hombre, cuando yo decidí volver, porque ya, pero claro, cuando ya llevo un bagaje de un año de trabajo, de muchos conciertos y ha ido todo eso, pues disfrutándolo como siempre, lo había disfrutado, ¿no? Disfrutando en el escenario como siempre, que era mi objetivo. Y enseguida llegas aquí a Madrid con este tour. ¿Cómo estás viviendo este año el calor del público? Pues la verdad es que eso, en cada sitio, o sea, han habido conciertos muy importantes para mí por los sitios, por los lugares, sitios muy emblemáticos, pero al final cada concierto ha sido especial, pero porque la gente me lo ha hecho sentir así, ¿no? La gente, el público también está siempre ahí, desde que salgo a los conciertos me hace sentir arropada, querida, y eso es muy importante, eso te hace, pues, disfrutar y entregarte 100%. Y para acabar, ahora que vemos todo el auge que tenemos con Operación Triunfo, enseguida también comienza la voz en Antena 3, nada, si estás divina con este marido de flamenco, es maravilloso. ¿Te verías como juez en algún programa de televisión, en algún talento? Hombre, la verdad es que creo que tiene que ser complicado, ¿no? La experiencia que alguna vez he tenido no es un papel fácil, porque tienes que juzgar y siempre tú te pones en el lugar del artista, el que está encima en el escenario, y empatizas tanto con esa persona. Pero bueno, al final creo que sí, también hay experiencia suficiente como para tener un criterio y una valoración importante. Y creo que la tele, pues sí, es un medio que me gusta, o sea que, no diría que no. No diría que no. Ay, queda abierto. Muchísimas gracias, pastora. Muchísimas gracias.